hola qué tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a analizar el sistema táctico de jules lo que te y el entrenador español del equipo del sevilla así que vamos a arrancar rápidamente con el vídeo del equipo del sevilla la actual campeón de la uef europa league que la verdad tuvo muy buen tramo de temporada un equipo que terminó muy bien las últimas fechas de la temporada tuvo muy buena término de uef europa league un equipo que se ve que es un equipo muy vertical con mucha posesión de balón un equipo criterioso para mover el balón dos laterales muy profundos como lo son jesús navas y sergio reguilón que bueno aquí en el juego sergio reguilón aparece como que volvió del préstamo al real madrid pero básicamente los dos laterales del equipo del sevilla son muy importantes porque son dos jugadores que amplían muchísimo el juego básicamente muchas veces podemos ver a reguilón y a jesús nava ubicado en la zona de tres cuartos de cancha dando mucha profundidad un equipo muy amplio por las bandas y también tratar de esa de esa amplitud de salir muy rápido también un jugador muy importante en este once es el jugador vanegas pero se acaba de ir hacia el fútbol de medio oriente entonces aquí en el juego ya no aparece el verba nega entonces aquí lo puse por fernando puse a fernando en el once ya y a y a oliver torres el ex atlético de madrid lo cual es bastante importante ahí oliver torres también en la rotación cuando está bien lucas ocampo y su uso también cumplen un rol fundamental dentro de este once ya que básicamente jorge lo que tienen en común que ambos juegan a para banda cambiada para tratar de hacer recortes hacia adentro y explotar su gran velocidad y manejo de balón a su uso muchas veces lo vemos ubicado como media punta y ubicado en esta zona cuando hace recorte hacia adentro el lucado campo también parte pegado a la banda y hace recorte hacia adentro muchas veces lo podemos ver como un delantero centro o sea acompañando al delantero centro perdón y bueno de jong también terminó bastante bien la temporada hizo goles importantes al final del tramo de temporada así que es otro jugador muy importante es un tanque en la zona delantera con dos jugadores por fuera como campos y su uso que son bastante criteriosos para meter centros es muy importante así que eso es básicamente lo que podemos ver desde este sevilla un equipo muy guardiolista en su sistema de juego muy muy de posesión este juego quizás de a diferencia de lo que plantea guardiola con lopetegui que lopetegui un poquito más vertical no es tanto de mantener tanto la posesión sino que él trata de romper líneas cuando mueve mucho a la gente cuando hace transiciones rápida mueve mucho al equipo rival y eso le permite abrir líneas de juego más con pases largos así que bueno amigos los roles de la táctica bueno backleach muchas veces lo podemos ver como un portero normal no es tan portero cierre como marca andré ter Stegen tampoco bonu tampoco es un jugador que juegue bien también con los pies pero también son dos porteros que que no sé que son muy buenos en temas reflejos bueno después en las bandas dos laterales ofensivos siguiendo escudero o jesús navas yo personalmente iría nuevamente por reguilón y lo ficharía con ya que escudero no me convence pero lo puse ahí en el 11 ya porque no está reguilón bueno yo en la zona defensiva posee dos defensas creativos aunque podría jugar nuestro amigo diego carlos como defensa destructoria que un poco más físico que jules condé que es un jugador más criterioso fernando que es un jugador todoterreno un polifuncional puede jugar como interior y también como medio centro defensivo que muchas veces vemos a este jugador meterse entre los centrales así que cumple una labor bastante importante cuando el equipo pasa ampliar la cancha oliver torres y el mudo vázquez o los que quieran poner ustedes serían como media media puntas ya que son jugadores que llegan mucho al área yusuf el neciri también que tienen bastante gol y munir el hadad y también cumplen mucho cuando entran desde el banquillo así que a tener en cuenta también a esos dos jugadores bueno en el tema portería vuelve rico también así que también tienen otro portero bastante interesante joan jordan también terminó bastante bien la temporada este mediocampista que lo vimos brillar en el eibar y ahora en el sevilla ha cumplido muy bien también está amadu también está que puede jugar como interior está jack non que podría ser un jugador importante en la zona defensiva como rotación entonces yo personalmente en este sevilla lo que veo más débil son el tema de las bandas y quizás a lo mejor ir por algún volante que le dé un poquito de esa labor de de creación que le daba ever banega un jugador con buen trato de balón quizás ahí en el centro del campo pero es un equipo bastante sólido línea por línea bueno en las instrucciones tácticas vamos a ver que es un equipo que juega muy amplio anchura amplia en mentalidad ofensiva que es un equipo que mueve muy rápido el balón velocidad rápida como les digo es un equipo muy vertical muy 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 combinadas a ese tipo de juego con entre guardiola y club y creatividad y aventurero ya que es un equipo que básicamente va a tratar de quebrar líneas cuando el equipo rival se mueve bueno en tema de estilo de pase puede ser o corto mixto dependiendo de cómo queran jugar ustedes el tema de mixto pueden jugar tanto a balón largo como también valores van los balones cortos lo cual el sevilla muchas veces hace esto va a tratar de lanzar un pase pase más vertical para quebrar línea entonces por eso puse mixto estilo de ataque por ambas bandas para explotar la los carriles del sevilla delantero intentar llevar el balón hasta el área lo mismo para el juego amplio intentar llevar el balón hasta el área ya que como está jugando el lucado campo si su uso a perfil cambiado lo que te va a permitir que estos jugadores se cierren y defienden la presión por todo el campo agresivo y línea defensiva alta así que nada amigos esto sería todo por hoy gracias por ver el vídeo suscriban se compartan el canal y nos vemos en la próxima adiós